Y sean todos bienvenidos chicos a un nuevo gameplay de estos minijuegos Este me llamó la atención Decidí para, como quien dice, enfriar un poquito la cuestión Mientras vienen otros videos, colocar estos videos de interludio Vamos a probar este que me llamó la atención Es un poquitín sangriento Eh, parece que en concreto el juego trata solamente de Spacebar Ah, nosotros tenemos, nosotros utilizamos el, al, al, ah, yo pensaba que nosotros manejábamos al amiguito Ah, y le va a dar amor Ok, nosotros lo, nosotros somos, tenemos que matar a 22 de ellos Si, se escapó, tenemos que evitar que Ya, 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 está buena la cosa Nosotros tenemos que evitar que pasen Ok, tenemos que matarlos a todos parece, aparentemente Y cada uno va utilizando sus artimañas Y el que quede con más puntos al final del juego parece que es el Si, parece que el que quede con más puntos al final del juego es el que gana Si, es muy lento cuando sube Si, cuando está muy cerca No, lo, lo fistearon No es justo, no es justo Le dimos Si, soy invisible, pero Vamos a ver, vamos a ver Ven, 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 ven Todo malvados Ok, vamos a ver No, por supuesto que no. Amor, amor. Sí, nos distrabo con el otro. Ok, probemos una vez más. Probemos una vez más. Como para quitarnos la... ...la cuestión. Paz. Y él le dice... Sí, ok, paz. Poco de grosería. Amor, amor. Fallé. Ay, qué bueno que está... ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo sangría. Sangría en la pared con ellos. Vamos allá, ven, 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 ven. Pero es que no es justo, porque acá voy a saber yo que está saltando. Ah, es que se está rompiendo. Conforme vamos cayendo, las paredes se comienzan a romper. Yo ven, 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 ven. The view are in. Ok. Creo que la vamos a dejar hasta ahora por aquí, porque en verdad que el juego está muy bueno. No lo recomiendo. Voy a dejar el link en la descripción del video para aquellas personas que quieran probar el juego. En verdad que está muy bueno. Está 100% recomendado. Y hay muchos otros más juegos en esta página. Espero que la hayan pasado bien. Recuerden, si les gustó, like por favor. Y suscríbanse, suscríbanse, porque en el canal hay muchos más otros juegos. No solamente estos. Hay gameplay completos. Ahí están estos minijuegos. Hay free to play. Hay de todo un poco. Inclusive hay cooperativos con amigos. Seguimos jugando los juegos entre los amigos. Entonces no me queda más que decir. No les quito más de su tiempo. Espero que les haya gustado. Y los veo por el canal. Hasta la próxima. Chao. Chao.